La última pregunta de parte, Diego, es esta de la jodida. Si tienes que elegir, ¿qué prefieres? ¿Ser el Zamora de esta temporada segunda o que le gane el juego de playoff? No voy a decir al Celso, voy a decir jugar playoff. Es que le gane el juego de playoff. Vamos, el Zamora que se lo lleve otro. A mí me da igual. Yo quiero que le ganes, vamos. Si una vez conseguimos el objetivo de los 50 podemos aspirar a más. Lo individual pasa, vamos, a un segundo, no, a un vigésimo cuarto plano. Bueno, ojalá podamos llegar a eso en un futuro y que podamos charlar tú y yo y decir, mira, ¿te acuerdas la pregunta que me hiciste? Aquí estamos. Pues mira, vamos a decir la cosa. El puesto queda grabado. Si le gane juega mínimo el playoff, bueno, pues juega el playoff en junio. Le digo otra vez a Usoya Víctor que te pase el post-lo deportivo Pepinero para recordar este momento de, ¿te acuerdas? A mí me da igual conseguir el Zamora. Eso es lo de menos. Lo importante es el objetivo colectivo y aquí estamos para hacerlo. Aquí queda en directo y ojalá y podamos contarnos dentro de unos meses que será que la temporada ha ido mucho mejor de lo que nos iba a ser.